La nueva movilización en la región de Los Ríos le correspondió esta vez a los operarios de los servicios SAMUS y Centro Regulador del Hospital Clínico Regional de Valdivia, quienes aseguran que esta paralización corresponde a la natural reacción a compromisos no cumplidos por parte del Ministro de Salud. Uno de los motivos es la regularización que debe existir en este servicio y la priorización en la destinación de vehículos de emergencia, lo que a juicio de las autoridades de salud es un tema que está resuelto desde el nivel central, ya que hay un proyecto nacional que está funcionando y que tiene las priorizaciones establecidas. Hay un proyecto nacional de creación de un servicio nacional de transporte que está en evaluación jurídica para ser prontamente llevado. En él se ordena todo el SAMUS a nivel nacional, regional, comunal, provincial. A pesar de las aclaradoras palabras del subsecretario de redes asistenciales, los trabajadores no comparten estos juicios y el vocero del servicio SAMUS y Centro Regulador de Valdivia, César Collado, contradice los dichos de la autoridad asegurando que la realidad de la atención de urgencia móvil es muy distinta. Ya que Valdivia cuenta con dos móviles para 160.000 habitantes y la atención de nosotros por lo menos es insuficiente en ir a buscar los pacientes, tenemos reclamos constantes de la población hacia nosotros y la movilización de hoy día es para esto, para dar a conocer la realidad que tenemos nosotros en este momento y para empoderar un poco a la gente y para que se manifieste de alguna forma llamando a la radio, llamando al servicio de salud, reclamando por sus derechos que en este momento han sido vulnerados. La fundamentación del movimiento de los operarios de las ambulancias no cayó bien en el subsecretario que dio a conocer la molestia que tiene el gobierno y el cansancio que sienten de ver que todos los efectos se los llevan los usuarios de los servicios públicos. Bueno, lo hemos dicho otras veces, toda movilización que va en directo detrimento de la atención de los usuarios, del público, especialmente de aquellos que son usuarios de la ambulancia y del transporte crítico, a nosotros nos parece muy insatisfactorio, es una respuesta paupérrima y es una cosa indigna para los usuarios de la ciudad. Estamos ya cansados de que los usuarios reciban el impacto negativo de la pérdida de continuidad de los tratamientos, especialmente en el transporte de las ambulancias. Como es la característica en este tipo de movilizaciones reivindicatorias, entre las posturas opuestas existe un puente sin terminar que mantiene el diálogo cortado, ya que las autoridades aseguran que los temas están, si no solucionados, estarían a punto de estarlos y los funcionarios con cifras en la mano desmienten a sus empleadores.